¡Aigo, chanza! ¡Aigo, chanza! Yo en contra de generación, en toda esta canción Hay dos danzas muchas, en cuanto a la tarugía Yo en contra de generación, en toda esta canción En el puerto, en el globo, en tu papel y moré En Colombia, en tu bonita y en tu salsa también En el cielo, solero, enanos, cargéreo Yo en contra de generación, en los salsas muchas, en cuanto a la tarugía Yo en contra de generación, en toda esta canción Hay dos danzas muchas, en cuanto a la tarugía Yo en contra de generación, en toda esta canción En el estado, en el globo, en tu papel y moré ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!